...de la pelota, digresían, el jugador Steyn pasó mal el balón y dijo deténganse. El tiro libre, Bettson es para Steyn, ya le pegó Goyoneche, la manda arriba Goyoneche. La bajan bien con Landauri, ahora va Steyn, atención, Leyes, Landauri, golazo, golazo. Gool, gool, gool. Gool, de Carlos Steyn, combinan bien, define excelente Landauri, Landauri la ley de Leyes, Landauri para Carlos Steyn 2, Alianza Liva 1, gool, apuesta total para ganar, hay que creer. Vaya que está jugando Landauri, vaya que está jugando Landauri, linda pared con Leyes, la hace bien Landauri de entrada, Leyes vuelve a meter una buena pelota, pelota de gol. En Callejón, entre los defensores de Alianza Lima, entre todos ellos, y Landauri aquí sí, le pega en una, al costado, inatajable para Campos. Ahora Steyn, que quería empatar, está ganando, 2 a 1 en Matute. La mueve Angelo Campos, ahora quería Jairo Concha, Wilmer Aguirre, cae el zorro y falta de mena, y tiro libre para Alianza Lima. Te dije que iba a haber más goles, ¿no? Hace 3 minutos te dije que iba a haber más goles. Tiro libre, Bettson. Es para Alianza. Canal exclusivo de Movistar TV.